¡Exacto! Mientras sea feliz, también lo seremos nosotros. A eso le llamo tener actitud. ¡Mostrémosles! Tienes que vivir con actitud. Sabes muy bien que no es común. Al ser así como eres tú, eso es actitud. ¡Sí! ¡Sí! ¡Actitud! ¿Te gusta ser tú? ¡Sí! ¿Lo haces con exactitud? ¡Sí! Y la gran virtud, ¡sí! Es tu gratitud, ¡sí! Nos ayudas también, ¡sí! A todos muy bien, ¡sí! Pues tu amistad, ¡sí! Hay que festejar, ¡sí! Tú tienes que vivir con actitud. Hazlo también con gratitud. Al ser así como eres tú, eso es actitud. Tú tienes que vivir con actitud. Sabes muy bien que no es común. Hazlo también con gratitud. ¡Eso es actitud! ¡Sí! ¡Sí! ¡Actitud! 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 ¡Eso es actitud! ¡Actitud! 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 Ha, ha, ha! ¡Actitud!